... ...los enfrentamientos también se han extendido... ...a la importante ciudad costera de Odessa... ...donde unas 40 personas han muerto... ...en un incendio en un edificio... ...este nuevo foco de violencia abierto en Odessa... ...tensa aún más la situación del país... ...ha become one of the bloodiest pages... ...in the city's history since World War II. El día 2 de mayo del año 2014... ...tuvieron lugar unos eventos en esta ciudad... ...que fueron muy trágicos... ...y podrían describirse como uno de los peores... ...que ha vivido la ciudad de Odessa en los últimos años. Lo que ocurrió ese día fue un presagio... ...de lo que ya se veía que venía a pasar... ...debido a una serie de situaciones que desencadenaron... ...en lo que ocurrió en ese día en específico... ...y es que el presidente de Ucrania... ...debía de firmar un acuerdo... ...que lo acercaría más con la Unión Europea... ...a establecer vínculos más cercanos... ...a mejorar las relaciones... ...pero por otra parte esto se suponía... ...que podría desmejorar las relaciones con Rusia... ...entonces no sé en realidad por qué motivo... ...el presidente fue retrasando... ...y retrasando la firma de ese documento... ...y la población ucraniana... ...digamos que no le gustó mucho... ...entonces fueron armando una revuelta... ...que comenzó en el año 2013... ...pero que se fue alargando en el tiempo... ...y que finalmente causaría... ...que se derrocase... ...a aquel entonces presidente de Ucrania... ...en esta ciudad tuvieron lugar... ...enfrentamientos entre ciudadanos... ...pro-busos y pro-ucranianos... ...que estaban en contra... ...digamos de la firma... ...o no firma del acuerdo... ...por lo cual se peleaban... ...y lo más trágico que ocurrió en Odessa... ...fue en este edificio cuando se incendió... ...y ocurrieron varias muertes... ...además de detenidos y heridos... ...el edificio de la casa de los sindicatos... ...se encuentra ubicado en una plaza enorme... ...y ya yo había pisado este lugar... ...cuando estuve en Odessa... ...en el año 2019... ...al venir esperaba conseguírmelo... ...un poco en peores condiciones... ...ya que no sabía que este era el edificio... ...que íbamos a visitar... ...aunque ya lo conocía... ...y no se puede decir que se vea... ...que sufrió daños por el fuego... ...aunque en la parte de atrás... ...sí hay ciertas evidencias... ...respecto a la fachada... ...lo que sí hay son algunos cristales rotos... ...sobre todo en el primer piso... ...y acá hay una puerta abierta... ...una verja... ...una verja que separa... ...lo que sería la plaza del patio... ...que da antesala... ...a la entrada principal del edificio... ...suponemos que podemos pasar... ...no lo sabemos... ...vamos a intentarlo... ...porque por internet... ...lo que yo había leído... ...era que el edificio se podía visitar por dentro... ...a pesar de haberse incendiado... ...que estaba desocupado... ...y que el único sitio no visitable... ...me parece que era un sótano... ...o una planta inferior... ...la cuestión es que la puerta principal... ...está abierta... ...pero me he encontrado aquí... ...con un buen hombre... ...que evidentemente no habla inglés... ...y nada... ...me ha comentado que no se puede pasar... ...en lo que leímos Mirko y yo... ...parece ser que estaba desactualizado... ...el edificio para nada está abandonado... ...han instalado unas oficinas... ...y bueno... ...lo que sí que he visto... ...es que en el hall principal... ...nada más entrar... ...hay una especie de lámpara de araña... ...puedes subir tres escalones de mármol... ...y se ve pues eso... ...un hall bastante ancho... ...pero bueno... ...la cuestión es que hay oficinas instaladas... ...y la visita pues no... ...acá mismo a un lado de la casa de los sindicatos... ...se encuentra esta especie de memorial... ...donde la gente trae a diario flores... ...y se acercan para recordar la vida... ...de todas esas personas que murieron... ...el día en que sucedió el incendio de este edificio... ...y están acá las fotos de muchas de esas personas... ...también hay algunos textos escritos en cirílico... ...y fechas que nos recuerdan... ...en qué año nacieron todas aquellas personas que fallecieron... ...bueno dado que por aquella entrada no fue posible... ...vamos a darle una vuelta al edificio... ...porque no es la única entrada aquella... ...de hecho podemos ver acá otra puerta que está abierta también... ...asumimos que hay personas trabajando dentro de las oficinas... ...aunque sí es cierto que he podido ver personas también que estacionan... ...y luego se van a otra parte... ...es decir que este es un estacionamiento público, abierto, libre de pago... ...y no necesariamente signifique que todos los carlos que vemos acá estacionándose... ...sean de personas que estén trabajando en las oficinas... ...entonces vamos a darle una vuelta... ...a ver si conseguimos otra entrada... ...porque quién sabe... ¿Tú trabajas aquí? Sí. ¿Y el edificio está de venta ahora? No, no. ¿Quieres entrar dentro? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tengo un canal de YouTube... ...y quiero hacer un documentario corto sobre la historia del edificio... ...y lo que tomas dentro de la ciudad de Odessa? Mmm... ...el chip de este... ...¿Estás moviendo? Ajá. ¿Estás moviendo? ¡Stop moviendo! Pues bien, les hago algunas aclaraciones... ...mientras nos encontrábamos acá grabando... ...de repente se asomó un hombre por encima del muro... ...muy amablemente nos explicó algunas cosas... ...porque por suerte habla inglés... ...entendía también un poco de español... ...ya que tenía un amigo que lo hablaba... ...nos comentó también que tienen ya algunos años haciendo obras... ...pero que van avanzando muy pero que muy lentamente... ...y de todas las plantas que tiene el edificio... ...se quemaron las tres superiores... ...de arriba hacia abajo... ...y están únicamente digamos... Utilizables, funcionales... ...que no sufrieron ninguna clase de desperfecto... ...la primera planta y el sótano... ...esas dos teóricamente se podrían visitar... ...pero nos comentó que el jefe no es muy amistoso... ...y que ni siquiera nos molestemos en pedirle permiso... ...que no le gustan los reporteros... ...sí, nos han aclarado también que las oficinas son privadas... ...no dependen del gobierno... ...no son oficinas del gobierno... ...simplemente son de empresas privadas... ...los edificios de cortes salinistas son súper fácilmente identificables... ...tienen como una especie de cornisa vertical... ...a los bordes de las ventanas para que no dé el sol directo... ...entonces las ventanas quedan como ligeramente interiores... ...con respecto a la fachada principal... ...los pilares, es que de verdad los edificios de cortes salinistas... ...son muy fácilmente identificables... ...bueno y además es que a mí es una arquitectura... ...que me llama mucho, mucho la atención. Por acá tenemos otra de las entradas laterales... ...está conformada por lo que puedo ver... ...por una doble puerta... ...primer una de madera y luego otra de metal... ...dice que está videovigilado... ...y por acá vimos una mujer entrando más temprano... ...o sea que no solamente está la fachada... ...sino también hay entradas en los laterales... ...qué edificio tan interesante... ...además del lugar donde se encuentra ubicado... ...porque es una plaza, gran plaza... ...pero una plaza así como descuidada... ...con el cemento rasgado... ...entonces toda esta plaza se utiliza... ...para cruzar por los peatones, por los transeúntes... ...y es como una plaza de paso digamos... ...que comunica la parte central de la ciudad... ...la parte céntrica del otro lado de Odessa. Bueno, no sé si sabéis o conocéis... ...que en Moscú hay siete rascacielos de corte stalinista... ...los donó Stalin a la ciudad de Moscú... ...y lo que vemos en estas fachadas... ...este tipo de antorchas... ...recuerdo perfectamente que también las vi en la fachada... ...de los siete edificios stalinistas de Moscú... ...y bueno, nos ha recordado así... ...a la arquitectura soviética comunista del momento. Interesantísimo, a mí me fascina... ...todo este tema de la época comunista... ...ex repúblicas soviéticas... ...de verdad que lo adoro cuando visito estos países... ...me siento como en mi elemento... ...y les quiero mostrar la stalova ya que visitamos por dentro... ...hace un momento. Esto sí que son precios populares... ...precios tradicionales... ...con los que uno se puede alimentar... ...y quedar completamente satisfecho... ...por una suma irrisoria. Al cambio, 65 grifnas... ...estamos hablando de 2 euros con 5 céntimos... ...y por esto tenemos tres platos... ...y el mini, que es una especie como de tortellini... ...es una pasta rellena normalmente con carne... ...los pueden haber también rellenos de champiñones... ...pero en Ucrania se llaman varieniki... ...yo los conozco con el nombre ruso... ...luego una ensalada... ...y tenemos como tercer plato o segundo... ...según el orden en que se tome... ...una sopa que se llama Bosch... ...sopa típica de estos países... ...y por el otro lado está incluida la bebida también... ...esta bebida yo la conozco con el nombre buzo... ...que es compote... ...que se elabora a base de agua... ...y normalmente frutas... ...frutos rojos principalmente... ...entonces esto se deja como macerar... ...y va soltando una especie de juguito... ...que luego le da sabor al agua... ...entonces es como tomarse una bebida súper saludable... ...como un jugo de fruta... ...pero sin la fruta... ...aunque hay veces que incluye los pedacitos... ...entonces están en el fondo del vaso... ...y uno se bebe la compote... ...y al final se come los trocitos... ...pero Tono la conoce con otro nombre... ...que es cuál? Sí, con el nombre de Mors... ...en Rusia a mí me la comentaban como Mors... ...de cualquier modo... ...tema interesante... ...menú baratísimo... ...aquí debajo de la casa de los sindicatos... ...y además con conexión wifi... ...jeje... ...y ya nos podemos imaginar perfectamente... ...a los trabajadores de aquel entonces... ...cuando bajaban de sus trabajos... ...y pues venían a comer acá... ...en el lateral izquierdo del edificio... ...si lo miramos de frente... ...otra puerta por acá... ...que también la pudimos abrir... ...pero enseguida abrimos... ...salía un hombre también hablando en ruso... ...y entendí perfectamente que me dijo... ...que no se puede visitar turísticamente... ...aquí se detalla mejor lo que nos comentaba Tono... ...las antorchas que custodian... ...una a cada lado... ...de esta gran puerta metálica... ...música... 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 Nos vemos como siempre dentro de muy pocos días con un nuevo video, por favor estén atentos, se les quiere, un beso y un abrazo enorme, chao!